... Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿me dices tu nombre? Candelaria Loyola ¿Qué trabajas? Bueno, soy guardaparque de esta área, de Cacuparú Vivo en Mapaurí, a 5 kilómetros de acá Y bueno, todos los días me toca venir hasta acá, hasta el puesto De ida le de como 15 minutos De venir así, porque por las subidas tengo que... Me tardo y me canso más, pero... ¿Por qué elegiste la bicicleta? Bueno, porque como que es más ecológico, menos contaminante Y bueno, ahorita tampoco tenemos transporte para podernos trasladarnos al puesto Que mañana es resolver, más o menos Sí, más o menos ¿Cómo es la cultura del uso de la bicicleta aquí? ¿Tú crees que eso sería bueno, implementar lo que todo el mundo usara la bicicleta? Bueno, en las comunidades que no sean tan lejanas Bueno, como en las comunidades que quedan 5 kilómetros se puede El ascenso es más fácil hacia acá, en bici ¿Y rutas así? ¿Qué rutas conoces tú? Que hay muchas rutas que se pueden hacer en bicicleta Sí, hay varios sitios, más que todos los sitios que no haya sexo en vehículo Se pueden ir en bicicleta ¿Y la cultura de la bicicleta en los pueblos se ven muchas bicicletas o se ven pocas? Es pocas, no hay muchas bicicletas ¿Por qué crees tú que se ve eso, que no se vean muchas bicis? Bueno, primero porque la bicicleta es muy cara Aquí en Santelena es muy cara la bicicleta Entonces la gente no... La mayoría de la gente que tú ves en la vía Va puro caminando cuando van a los conuco más lejanos Pero a nosotros porque nos facilitaron esto, la tengo ¿Y hay talleres de bicicleta, lugares donde tú la puedas reparar? En Santelena Solamente en Santelena O sea que tú el que tenga una bicicleta en todo este trayecto Tiene que ir a Santelena A Santelena, a buscar las piezas que hace falta O llevarlas cuando de verdad no hace falta ¿Tú crees que hay una demanda suficiente de gente que quiera bicicletas acá en la gran zona? Si, si se requiere acá Pero como les decía, por lo costoso no hay mucho ¿Cómo se dice bicicleta? No, no tenemos el nombre No, ¿se dice bicicleta? No sé, sería Iñacanhuá O sea nuestro... Vehículo Iñacanhuá Iñacanhuá Iñatotó Iñatotó ¿Por qué? Iñatotó es el que nos hace llegar hasta el sitio donde nosotros hemos llegado Iñatotó ¡Juego, el nombre! Que seamos más ambientalistas todos Porque todos aquí en el parque somos guardapartes Que debemos conservar y preservar nuestros amigos Cuídense Váyase rodando para yo grabarla Llegirístico Váyase rodando para yo grabar con los amigos ¿Puedes hacerlo?